Y autoridades locales se ven obligadas a reactivar una unidad anticorrupción un año después del desmantelamiento de esa unidad policial que se encargaba de investigar a políticos y empleados del condado Miami-Dade. Bueno, esta vez dice que estarán bajo el mando de la Fiscalía Estatal. Erika Carrillo tiene más. Meses después de los cambios que dieron pie prácticamente al exterminio de la unidad anticorrupción de la policía en Miami-Dade, la Fiscalía se ve obligada a reagrupar a 10 detectives de diferentes ciudades para investigar numerosos casos de corrupción por parte de funcionarios públicos. Fuimos a las municipalidades y les pedimos ayuda y que se unieron a nosotros porque para combatir la corrupción pública se necesitan recursos para poder realizar estas investigaciones. Desde su creación en 1997, la unidad anticorrupción del condado mantuvo un promedio entre 20 y 25 agentes. Pero el año pasado, para sorpresa de muchos, cuando detectives estaban investigando uno de los más grandes escándalos con boletas ausentes en la campaña del propio alcalde Carlos Jiménez, América Noticias reveló que la unidad estaba siendo desmantelada. Jiménez siempre sostuvo que no tuvo nada que ver con la decisión y el subdirector de policía expresó razones de presupuesto. Sabemos que la calle no quería seguir con la corrupción, especialmente cuando la investigación contra la boleta fraude le tocó a él en la investigación. Entonces, él tiene más miedo que nada. Por eso que él quitó la unidad, pero me alegro que la oficina de fiscalía le ha puesto uno nuevo. Ahora, cuando el condado se prepara para cientos de despidos de policías, dos de los únicos cuatro detectives que se quedaron para investigar corrupción de los 26 mil empleados públicos tienen sus posiciones en peligro. Pero la nueva unidad creada por la fiscalía podría llenar ese vacío para investigar a funcionarios públicos y electos. Especialmente en este condado nosotros necesitamos 300 detectives investigando la corrupción. Erika Carrillo para América Noticias.